Fuimos Fuimos Dos notas parecidas Eso fuimos tú y yo Fuimos Como barca en el mar Un ayer Un jamás Una tarde fugaz Nada más Fuimos Miedo y dolor De amar Inquietud de esperar Un tal vez Un quizás Nada más Nada más Fuimos Como pálidas sombras Cosas que no se nombran Eso fuimos tú y yo Fuimos Un suspiro y una risa Dos amantes Con prisa Fuimos sueños de amor Fuimos Como barca en el mar Un ayer Un jamás Una tarde fugaz Nada más Fuimos Miedo y ganas de amar Inquietud de esperar Un tal vez Un quizás Nada más Nada más Fuimos Como barca en el mar Un ayer Un jamás Una tarde fugaz Nada más Fuimos Miedo y ganas de amar Inquietud de esperar Un tal vez Un quizás Nada más 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 Alma mía Sola Sola Siempre sola Sin que nadie comprenda Mi sufrimiento Mi horrible padecer Fin Fin Siendo una existencia Siempre llena De dicha y de placer De dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrara un alma Con la mirada Por la mía Cuantas cosas secretas Le contaría Un alma Que al mirarme Sin decir nada Me lo dijera todo Con la mirada Con la mirada Con la mirada Un alma Que embriagara Con suave aliento Con suave aliento Que al besarme Sintiera lo que yo siento Y a veces Y a veces Me pregunto ¿Qué pasaría Si yo encontrara Un alma Como la mía Como la mía Si yo encontrara Un alma Como la mía Cuantas Cuantas cosas secretas Cuantas cosas secretas Me contaría Un alma Que embriagara Con suave aliento Que al besarme Que al besarme Sintiera Lo que yo siento Y a veces Me pregunto Que pasaría Que pasaría Si yo encontrara Un alma Si yo encontrara Un alma Como la mía Como la mía Han crecido Caricias en mis manos Se ha cubierto de flores Mi jardín Paso el tiempo cuidando Del reloj Esperando a que llegue El amor Con los brazos abiertos Se me escapan los días Esperando Cada uno se lleva Algo de mi Cada noche la paso Sin dormir Inventando una historia Cada vez Que el teléfono llama ¿Dónde estará? ¿Ese amor ¿Dónde está? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo a mí llegará? ¿Cuándo a mí llegará? ¿Dónde estará? ¿Ese amor ¿Dónde está? ¿Cuándo a mí llegará? ¿Cuándo a mí llegará? ¿Cuándo a mí llegará? ¿Cuándo a mí llegará? Se me llenan los ojos de alegría Cuando pienso en oír esa señal Tengo Tengo toda una vida Para dar Mi cariño Por propia voluntad Con los brazos abiertos ¿Dónde estará? ¿Ese amor ¿Dónde está? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo a mí llegará? ¿Dónde estará? ¿Ese amor ¿Dónde está? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo a mí llegará? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo a mí llegará? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo a mí llegará? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Ya no llueve, siento ya el vacío De pasar esta noche sin ti Si mi pecho está que arde Y mi frente está caliente De tanto pensar en ti Preparé las copas, elegí mis ropas Y el disco que gustas oír Pero inútil sacrificio No tienes vicio por mí Vicio, tengo el vicio de encontrarme a cada hora De descartarme con tu piel en cada aurora De emborracharme con tu risa embriagadora Vicio, tengo el vicio de estrojarme con tu boca Una loca confusión De consumirme en el fuego de tu amor cada vez más Vicio, tengo el vicio de encontrarme a cada hora De despertarme con tu piel en cada aurora De emborracharme con tu risa embriagadora Vicio, tengo el vicio de estrojarme con tu boca Una loca confusión de no subirme en el fuego de tu amor cada vez más Ven, recordemos el amor que con besos se vivió Y entre riñas acabó Simplemente Ven, no entendimos ese amor Todo, todo fue un error No supimos para morar Comprender y perdonar Ven, perdóname Ven, perdóname Ven, y quiéreme otra vez Ven, no debes ser tan cruel Ven, volvamos a empezar Ven, comencemos otra vez Yo te juro que también Aún es tiempo de volver A querernos como ayer Ven, ven Ven, perdóname Ven, y quiéreme otra vez Ven, no debes ser tan cruel Ven, volvamos a empezar Ven, ven, ven Ven, comencemos otra vez Yo te juro que también Aún es tiempo de volver A querernos como ayer A querernos como ayer A querernos como ayer Para ti Que enseñaste a mis alas el vuelo Para ti Que trajiste a mi vida un anhelo Para ti Que llenaste mis noches de sueños Para ti Han nacido mis besos Para ti Son mi cielo y mi tiempo Para ti Es mi piel que se entrega sin miedo Para ti El amor que tempraste te entrego Para ti Para ti Para ti Para ti Que enseñaste a mis alas el vuelo Para ti Que trajiste a mi vida un anhelo Para ti Que llenaste mis noches de sueños Para ti Han nacido mis besos Para ti Son mi cielo y mi tiempo Para ti Para ti Es mi piel que se entrega sin miedo Para ti Para ti El amor que tempraste te entrego Para ti 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 Junto a mi corazón, ven que quiero que escuches latir La canción que hizo para ti Y que grita que te hace querer, como nadie amó Como sufre por ti, ven abrázate a mí Mi amor, ven, no te vas a amar De la vida todo te ha de dar Si es que sabes luchar Si es que entiendes vivir el amor Que yo siento por ti Mi verdad eres tú Mi canción eres tú Mi amor Junto a mi corazón, ven que quiero que escuches latir La canción que hizo para ti Y que grita que te abre querer Como nadie amó Como sufre por ti, ven abrázate a mí Mi amor, ven, ven Ven, no temas amar Que la vida todo te ha de dar Si es que sabes luchar Si es que entiendes vivir el amor Que yo siento por ti Mi verdad eres tú Mi verdad eres tú Mi canción eres tú Mi amor Junto a mi corazón Doña Blanca ¿Quién no recuerda a su niñez? ¿Quién no quisiera regresar a esa niñez? ¿Quién de nosotros ¿Quién no recuerda a aquella edad? De mil censantles en el río Que ahora mueren De aquel maestro que lloró Por no entenderme De aquella escuela que formó Mi amanecer Aquella edad Cuando la calle era escenario de mis juegos Y mi maestro era el príncipe en mis sueños Cuando una amiga era la forma de mi ser ¿Dónde está? ¿En qué lugar del tiempo habrá quedado? ¿Dónde está? Tal vez descansa solo en mi recuerdo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquella edad Cuando nerviosa esperaba Un nuevo viaje Y en mi cumpleaños era todo un personaje Cuando una escoba era mi rápido por ser Aquella edad Aquella edad Del primer libro que caía entre mis manos Cuando en mi mundo solo había Amigo, hermano Y la caricia de otra forma De mujer ¿Dónde está? ¿En qué lugar del tiempo habrá quedado? ¿Dónde está? 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 dejaban descansar a aquella edad cuando mi patio era mi selva preferida cuando mi amor era el transporte hacia otra vida y en nuestra mesa estaba un hombre a quien amar ¿Dónde está? ¿En qué lugar del tiempo habrá quedado aquella edad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué lugar del tiempo habrá quedado aquella edad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué lugar del tiempo habrá quedado aquella edad? Aquella rosa roja que una vez me regaló se muere de tristeza y va perdiendo su color el libro de poemas que una vez le dediqué espera inútilmente que se lo venga a leer aquel nuestro retrato que en la alcoda se quedó se está volviendo viejo pero me habla de su amor y aquella frase ingenua que una vez dejó escapar resuena en mis oídos pero hoy me hace tanto mal ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está querido mío? ¿En qué sueño te arruñaste? El amor que me juraste ¿Dónde está querido mío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? vuelve algún día a pesar de ese recuerdo siento mi vida vacía ¿Dónde está querido mío? Aquel nuestro retrato que en la alcoda se quedó se está volviendo viejo pero me habla de su amor y aquella frase ingenua que una vez dejó escapar resuena en mis oídos pero hoy me hace tanto mal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás querido mío? ¿En qué sueño te arruñaste? El amor que me juraste ¿Dónde está querido mío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vuelve algún día a pesar de ese recuerdo siento mi vida vacía ¿Dónde está querido mío? ¿Dónde estás? 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 Por la blanda arena que lame el mar Su pequeña huella no vuelve más Un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas La canción que canta en el pan oscuro del mar La caracola Te vas al boncina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma y la está llamando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida alcoolcina Vestida de mar Cinco sirenitas te llevarán Por caminos de algas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma Déjame que duerma No brisa en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina no vuelve Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Dile que me he ido Te vas alfonsina con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma y la está llamando Y te vas hacia allá Como en sueños Dormida alcoolcina Esquina de mar Música Mañana será 30 de febrero Y tú vendrás a ser mi compañía Ya te quedarás aquí conmigo Mi querido amigo, arsénico Después de un corto viaje por la noche Descansaremos juntos al abrigo Del sitio donde nace verde el trigo Mi querido amigo, arsénico Corre, corre por favor O no tendré ganar para morir amándolo Voy al este del edén Amigo mío, ven para esperarlo allí Mañana será 30 de febrero Ver a mí, por una simple flor de invernadero Que no quiere creer lo que le digo Mi querido amigo, arsénico Solo te diré que aún lo quiero Que siempre estarás aquí conmigo Tú serás el único testigo Mi querido amigo, arsénico Corre, corre por favor O no tendré ganar para morir amándolo Voy al este del edén Voy al este del edén Amigo mío, ven para esperarlo allí Mañana será 30 de febrero Mañana será 30 de febrero De febrero Para mí La, 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 la La, 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 la La, 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 la... Ayer soñé que me entregué y que mi amor muy bello es Y es que nací a un mundo que la gente no comprende Mi amor libre, libre Solo me importa el amar, ya conocí el amor Si no lo entienden, tal vez algún día lo que vendrá Un sueño fue, pero en verdad, la realidad siempre es así Te juzgan mal, hablan de ti Y el que dirá no importa, no entienden, soy libre Solo me importa el amar, siento que así soy feliz Soy libre y quiero vivir este sueño para mí Solo me importa el amar, siento que así soy feliz Soy libre y quiero vivir este sueño para mí Solo me importa el amar, siento que así soy feliz Soy libre y quiero vivir este sueño para mí Solo me importa el amar, siento que así soy feliz Soy libre y quiero vivir este sueño para mí Tú me tienes que querer Tú me tienes que adorar Porque ya te estoy amando en mi inconsciencia Porque ya te voy pensando en mi demencia Porque ya te voy pensando en mi demencia Porque ya merezco un poco de clemencia Por los tantos años que de amor te di Tú me tienes que querer Tú me tienes que adorar Ya es muy justo Ya es muy justo que demuestres que has vivido Ya es muy justo ahora ser correspondida Y por todas esas cosas que has sentido De tus besos ahora quiero conocer Tú te fuiste todo lo que yo anhelo tener Ahora estoy cansada y me tienes que querer Porque el tiempo está pasando Porque el tiempo está pasando y nos vamos a marchar Tú me tienes que querer Tú me tienes que adorar Porque ya te estoy amando en mi inconsciencia Porque ya te voy pensando en mi demencia Porque ya merezco un poco de clemencia Por los tantos años que de amor te di Tú te fuiste todo lo que yo anhelo tener Ahora estoy cansada y me tienes que querer Porque el tiempo está pasando y nos vamos a marchar Tú, tú me tienes que adorar Tú, tú me tienes que adorar Porque ya te estoy amando en mi inconsciencia Porque ya te voy pensando en mi demencia Porque ya merezco un poco de clemencia Por los tantos años que de amor te di Por los tantos años que de amor te di Por los tantos años que de amor te di Tú, tú me tienes que adorar Tú, tú me tienes que adorar Tú, tú me tienes que adorar Que renunciaste a todos por seguirme a mí Tú que me diste sueños Y me diste paz, y que estuviste siempre cuando te llamé Y yo, no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no quise hacerte mal Yo simplemente, te necesité No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocada, no sé que te amé Hoy, en el vacío de mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverte a enamorar A enamorar, a enamorar Yo, no sé si te busqué por soledad o por qué Tal vez me equivoqué, no, no quise hacerte mal Yo simplemente, te necesité Ahora que estoy sola, en el silencio de este cuarto vacío Como recuerdo nuestro primer encuentro Nuestras primeras caricias, de vergüenza y la mía Y tu risa, y tu risa No, no pienses nunca que yo te mentí Yo cuando dije amarte lo sentí Yo cuando dije amarte lo sentí Equivocada, no sé que te amé Hoy, en el vacío de mi vida es Como quisiera volver a empezar Volverte a enamorar El amor llamó a mi ventana cuando yo menos pensaba Una mañana de abril Y se marchó mi soledad Me prendí a su piel como un niño Bebí en su fuente el cariño Y otra mañana se fue cuando pensaba ser feliz El amor es un vagabundo de arriba abajo en el mundo Se mete por las ventanas cuando uno menos te espera Se esconde atrás las esquinas para mirarnos pasar El amor es un vagabundo siempre bailando sin rumbo Va de mi pecho a tu pecho De tu mirada a mi lecho De mi silencio a tu orgullo Y no se puede escapar El amor es un vagabundo El amor es un vagabundo de arriba abajo en el mundo Se mete por las ventanas cuando uno menos lo espera Se esconde atrás las esquinas para mirarnos pasar El amor es un vagabundo de arriba abajo en el mundo Se mete por las ventanas cuando uno menos lo espera Se esconde atrás las esquinas para mirarnos pasar El amor es un vagabundo El amor es un vagabundo El amor es un vagabundo El amor es un vagabundo